Soy de la bella que hablaba del lago esturdia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remazo, valería, pieza del cielo, me gusta vuelo en el Paraná. Traigo el color del río, son mismas voces, mi canto sigo del aguamasa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura la pata volvulenta en la seda autunda y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la verde no nos ama más. Hielo de espíritu, me llaman tus dolores. No piensas que no perdiste la pobreza, nos pone triste la salve intensa, y uno pieza más que morir. Agua del lago viejo, llévate pronto este canto viejo, que está ganando, vamos pescando a vivir. Tengo mi sombra lenta, sobre las camas del agua abierta, y en el reposo vertiginoso del espinero. Sueño que alzo la proa, esmoa la luna y la calma, y allí ganso echarle manso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada, que está penada esperándome. Que ando pensando en ella, mientras voy maleando las estrellas, que el río está bravo, y estoy cansado para volver. Cristo de la verde no nos ama, que descargar con los dulmes. Y en los espineles, dejando tus dulces. No piensen que nos perdiste, que la broteza, nos pone triste la salve intensa, y uno pieza más que morir. Agua del vio viejo, lleva de pronto este canto lejo, Música 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 Música